Un día como hoy, 17 de septiembre pero de 1851, nace Francisco Adolfo Flor Crombré Tejera en Santiago de Cuba. Patriota, luchador en las tres contiendas independentistas, fue nombrado jefe en comisión de la división de Cuba y Bayamo. Desembarcó junto a Antonio Maceo, por Duaba. En 1958 son asesinadas por la tiranía Lidia XII y Gloromida Ferraz. Fueron apresadas días antes en La Habana, llevando mensajes revolucionarios. Después de torturarlas, sin lograr sacarles una palabra, las dejaron caer en el mar.